Ya lo pensé, una vez más, y no está bien. No debo estar con alguien que me haga daño, y tú... Me haces llorar, me haces sufrir. Tú me haces mal, y no está bien, que me enveje llevar por tu juventud. Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo, porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no. No, ya lo pensé, una vez más, y no está bien. Adiós, adiós, adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de... Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de... Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, pero adiós. Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós. Yo te amé tanto como nunca me amé en mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento. Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós.